Con Ramiro González, contanos Ramiro cómo están los preparativos para el fin de semana que arranca la primera fecha del campeonato de karting pistero en el circuito del Timbó. Hola, buenos días. Bueno, acá estamos viendo el tema del motor, bueno, el tema de preparándonos, ya estamos próximos ya a la fecha, nos dormimos un poco por cuestiones de trabajo en el tema de la preparación del motor y el chasis, pero bueno, es cuestión de empezar a meterle pata ahora y llegar lo mejor posible para el viernes para probar y de ahí para el fin de semana largar. Bueno, nos estabas contando que estabas acomodando todo, preparando el motor, ciñendo las tuercas como bien se dice, para arrancar de la mejor manera este fin de semana que va a ser la primera fecha y bueno, contale a la gente los propósitos y objetivos que tenés para este año. Bien, mira, mi objetivo ahora es, bueno, todo este año es terminar, correr acá en lo que es la 125, en directo acá en el Timbó, quizás alguna fecha probar en Santiago, medirme ahí con, como hay varios cordobeses que están corriendo en Santiago, vienen de otros lados, sería mi idea, pero más darle importancia acá a lo que es el Timbó acá en Tucumán, terminar lo más arriba posible que se pueda y mi idea este año es empezar a probar en lo que hay en el 128, en la zona al en Salta, empezar a probar para ver si largamos el año que viene. Estamos en eso, en esta próxima semana tengo que viajar a San Luis a ver si consigo el auto y bueno, y de ahí empezar a darle pata con el tema del motor. Bueno, entonces uno de los objetivos es correr todo el campeonato tucumano de karting y bueno, empezar a hacer escuela con el 128 para pasarte el año que viene o a fin de este año hacer un par de fechas al auto con techo y bueno, representar de la mejor manera a Tucumán en lo que va a ser el campeonato salteño. Sí, exactamente, quizá, o sea, como te dije, yo hace un par de meses atrás fui a probar ya, estuve probando en el 128 en Salta, muy buena la experiencia, es diferente a lo que es andar en un karting, pero bueno, la idea es durante este año quizás probar y quizás correr uno o dos fechas a fines de año para llegar a arrancar con todo el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. La idea es terminar lo más arriba posible el campeonato de este año, esta fecha con todas las expectativas para largar y bueno, muchas gracias a ustedes y por todo lo que nos hacen al deporte tuerca. Bueno, muchas felicitaciones, estas fueron las palabras de Ramiro González, pilotos del Distablo Team, que este fin de semana va a estar corriendo la primera fecha del karting pistero.